Para comenzar a utilizar LunarCaster, debemos primero descargarlo desde la página que se muestra en pantalla. Cabe aclarar que este es un programa ejecutable, es decir, no se instala en tu ordenador, sino que se ejecuta cada vez que lo abres. Una vez descargado el archivo lo extraemos del compresor en una carpeta y encontramos el ícono de aplicación para ejecutarlo y que se nos abra el programa. A continuación, es hora de armar nuestras listas de reproducción. Para eso iremos a la parte inferior izquierda donde se encuentra la solapa playlist y haremos clic en el ícono del archivador con el signo más. Allí nos dará a elegir si queremos subir un archivo file o una carpeta, folder. Una vez seleccionados los archivos o carpetas, haremos clic en el ícono de guardar y se nos quedará creada. Al costado tendremos el kewe que es la lista de espera donde podremos ir arrastrando música que se irá reproduciendo automáticamente. Para hacer que comience la reproducción, deberás arrastrar una canción hacia el player 1 y otra hacia el player 2. Para configurar el micrófono, haremos clic en el botón config que está situado al medio. Nos preguntará si queremos activar una entrada de audio y haremos clic en el recuadro y luego seleccionaremos la entrada que deseemos usar. Damos a ok y debemos de ver las barras verdes del costado moverse, señal de que está funcionando correctamente. Para utilizar el micrófono, usaremos el botón con la imagen de un micrófono que está en medio. Manteniéndolo apretado lograremos que se escuche nuestra voz mientras se baja el volumen de la música automáticamente. Para fijarlo, hacemos clic en el ícono de candado que está arriba. Para apagarlo, hacemos clic sobre el de micrófono. En LunarCaster podemos crear eventos, es decir listas de reproducciones o archivos que sonarán automáticamente. Para esto iremos al sector derecho en la solapa event si haremos clic en el ícono del calendario. Pondremos crear calendario y en la ventana que se nos abre podremos seleccionar tanto carpetas si ponemos random como un archivo si seleccionamos file. Luego podremos elegir los días que deseemos que se reproduzca y el tiempo. Damos a guardar y para dar comienzo, iremos a start event. LunarCaster tiene una botonera de sonidos especiales donde podemos colocar nuestros ingles o pisadas. Para configurarla iremos al sector izquierdo en la solapa SoundDFX y hacer clic en el ícono de archivo. Allí nombraremos nuestra nueva carpeta de sonidos especiales. Le damos a crear. El siguiente paso es ir a la carpeta donde tenemos los archivos que queremos utilizar y colocarlos dentro de la carpeta LunarCaster, SFX y el nombre de la carpeta que hayas elegido anteriormente. Automáticamente te aparecerán los archivos en la botonera y podrás utilizarlos haciendo clic en cada uno de ellos. Ahora vamos a configurar la transmisión online. Para esto debemos tener en cuenta un paso previo. Necesitaremos instalar una librería adicional ya que, por temas de licencia, LunarCaster no tiene la capacidad para transmitir en MP3. Por lo tanto, instalaremos el encoder lame yendo a la página que se ve en pantalla y descargándolos. Descomprimimos los archivos en la carpeta encoders dentro del LunarCaster. Para finalizar, queda la configuración de los datos del servidor. Para esto iremos a conexiones y haremos clic en el primero de los cuatro botones que aparecen arriba. Allí podremos agregar nuestra primera radio en la ventana que se nos abre. Colocamos todos los datos correspondientes y le damos a guardar. Para iniciar la transmisión, nos posicionaremos sobre la radio que queramos emitir y hacemos clic en el tercer botón que se encuentra arriba. Te aparecerá en la parte superior del programa un recuadro en rojo que dice Onear y listo, estás en vivo. Esperamos haberte ayudado con este tutorial. Te dejamos un enlace en la descripción con el post para más información.